El manzanillero Ángel Larramendi Mesías recibió de manos del embajador de Guatemala en Cuba el premio al mérito literario José Joaquín Palma en su oncena edición. Es un compromiso para seguir trabajando, no solo para seguir haciendo mi obra personal, sino también para impulsar el movimiento literario de la ciudad de Manzanillo y si me es posible de toda la provincia de Granma. En esta oportunidad también se entregó la placa que acredita al poeta Alexander Aguilar López como merecedor del importante reconocimiento en el año 2020, ocasión en que por causa de la COVID fuera imposible realizar esta ceremonia. El premio literario José Joaquín Palma y Lazo de la Vega para Guatemala tiene una impronta, tiene un legado muy especial y es porque este ilustre bayamés escribe la letra original del himno nacional de Guatemala. Para un país no hay nada más importante, emblemático, que representa todo como lo es su bandera y como lo es su himno nacional. El José Joaquín Palma es el más importante galardón literario que otorga la UNIAP en territorio granmense. El auro se entrega cada año a quienes poseen una labor destacada en el arte de las letras. Y se le da a un escritor miembro de la filial de escritores por la obra de toda la vida, pero que tiene que residir en la provincia. Y otro que puede nominar a esos escritores de la filial todas las instituciones culturales de toda la provincia. Este premio al mérito literario lleva el nombre de José Joaquín Palma en honor al poeta independentista bayamés que fuera autor del himno nacional de Guatemala y primer cónsul de Cuba en ese país. Jaqueline Pérez y Jorge Luis Ríos en directo.